hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal en esta ocasión les traigo la configuración para dunking con control returns algo así o algo así se llama el juego la verdad es que no no me hice muy bien el nombre de este juego pero total aquí está la configuración en este caso son dos configuraciones para las dos versiones de dolping para dolping 360 y para dolping mm jr en este caso yo grabé el juego con el dolping mm jr porque en dolping 360 no no tiene configurar los controles del game pack pues por eso mismo por el game pack es que no se ven los botones en la pantalla porque se los quite porque no veo la necesidad de poner el botón en la pantalla cuando yo estoy utilizando un game pack es nada más por eso no es por más no es por ninguna otra cosa pero total aquí está la configuración pero que les guste y nada si lo pueden darle a este vídeo se lo agradecería porque lo más probable es que me pongan restricción de edad ya que en el otro vídeo también me puso restricción de edad al mismo youtube pero no sé por qué pero total si lo pueden darle ahí se le va a regresar de corazón y nada nos vemos hasta la próxima hay otra cosa que se me olvidó decirle que lo más probable es que el audio se escuche horrible porque estoy grabando la pantalla y bueno después de que dejo de grabar la pantalla ya se empieza ya se escucha mucho mejor el juego ya el audio ya no se distorsiona no sé no se escucha tan trabajo del audio pero total eso es todo nada más quería decirles eso y nada ya no se escucha tan trabajo del audio ya no se escucha tan trabajo del audio ya no se escucha tan trabajo de larea de la pantalla Gracias por ver el video. 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 Gracias.